Buenas, mi nombre es Gabriel Alegría y estoy acompañado del maestro Freddy Huevito Lobatón y Javier Barrera para hacer una pequeña demostración de lo que es el ritmo afroperuano con los instrumentos originales. Tenemos tres instrumentos que son los principales del folclore afroperuano. El primero es el cajón y suena así. La cajita, que suena así. Y la quejada de burro, que suena así. Estos tres instrumentos son el corazón y la base de la música afroperuana y ahora lo que queremos hacer es mostrarles el ritmo de festejo, que es una de las danzas más importantes de la música peruana y vamos a hacerlo entrando por partes. Va a entrar primero el cajón, después la cajita y agregamos la quejada de burro al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!